¿Cuál es la línea de investigación? ¿Qué alarmante se vuelve para Guanajuato esta situación? Lamentamos, como ya lo expresó el gobernador, lamentamos lo ocurrido. Será la Fiscalía quien dé más avances de la investigación, cuál es la línea que se está siguiendo al respecto. Nosotros desde el Gobierno del Estado, la instrucción del gobernador es reforzar la seguridad y los rondines en Irapuato, en coordinación con Guardia Nacional, particularmente con Sedena y obviamente con la Policía Municipal. Desde que ocurrió el hecho hemos estado en comunicación y en reunión permanente y bueno, va a haber mucha presencia ya por los operativos que se tienen en la zona. Ante la baja de elementos de seguridad en Irapuato y estos hechos delictivos, ¿podría entrar al mando único en este municipio? Recordar que es una petición que hacen los ayuntamientos al Estado, si así lo determina el ayuntamiento, pues por supuesto que habría todo el apoyo. Por lo pronto, a partir de que se dio esta baja, que tuvimos conocimiento, pues hay un reforzamiento de la seguridad por parte de las fuerzas de seguridad pública del Estado y de Sedena particularmente. ¿Qué les dice la alcaldesa, secretaria? ¿Cuál es el diagnóstico de la alcaldesa? ¿Por qué no ha hablado nada? Bueno, entiendo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato ha dado su posicionamiento, que yo creo que es compartido con la alcaldesa. La alcaldesa es una mujer que yo debo decir está muy comprometida con la seguridad en Irapuato, que participa de manera permanente en las mesas y que hoy de manera valiente también hace esta depuración que se da en la policía y que está comprometida con fortalecerla, que yo creo que es lo que tendremos que estar haciendo en todos los municipios. ¿No le está funcionando esa estrategia a la alcaldesa? ¿Cuál es la recomendación que le están dando desde el gobierno del Estado para atender esta circunstancia? Yo creo que la recomendación ha sido para todos, y yo no creo que no le esté funcionando, yo creo que llega con una situación de seguridad compleja en su municipio, y reitero, ha tenido la visión clara de fortalecer su policía desde el Estado, por supuesto hemos apoyado con equipamiento, con capacitación, con las pruebas de control de confianza, y por supuesto con la presencia permanente de manera coordinada con el municipio. Hace algunos días me preguntaban justamente sobre esta medida que se tomó en Irapuato para que los santos cerraran más temprano, en los nocturnos, etcétera, etcétera, y la propia alcaldesa en una plaza muy polémica dijo que nadie debería de andar después de las 2 de la mañana fuera de sus casas. Este masacre se dio antes de las 8 de la noche, ¿es esta la solución que está pasando? ¿O pareciera que las medidas que se toman, pues naturales, no funcionan, y no es un tema de horario, no es un tema sino de otras naturales? No, yo creo que tiene que ser un tema de inteligencia, de trabajar, de inteligencia, de información. Al final, pues la problemática que tenemos en seguridad en Guanajuato tiene que ver con grupos de delincuencia organizada. Entonces, más allá de los horarios, que la autoridad municipal además está facultada para establecer los horarios de fiscalización a los negocios, eso es muy respetable por parte de la autoridad. De nuestra parte, lo que creemos es que tiene que haber un trabajo de inteligencia. Hemos solicitado, yo lo he dicho, hemos solicitado a la autoridad federal, pues también reforzamiento de ciertas medidas, que haya más carpetas de investigación en el tema de delincuencia organizada, que se cuide de manera más eficaz las aduanas, porque el tráfico de armas, pues viene justamente de las aduanas. Que la unidad de inteligencia financiera nos ayude también con el bloqueo de las cuentas, los temas de lavado de dinero, pero eso nos ayudaría muchísimo también. ¿Falta inteligencia en estos municipios? No, no, pero no falta inteligencia. Lo que falta también, pues reitero, son estos puntos que nos ayudarían a fortalecer la estrategia local en materia de seguridad. No hace falta, no basta solamente la presencia, porque tenemos presencia de Guardia Nacional y de Sedena, pero hace falta acciones contundentes también como estas que mencioné. Secretaria del Ministerio.